cordial saludo desde la secretaría de paz y cultura ciudadana y la subsecretaría de prevención y cultura les invitamos a participar esta semana de las huertas sembrando sueños y esperanzas donde podrás unirte a las diferentes capacitaciones sobre los cultivos caseros que hemos preparado a partir del lunes hasta el 26 de septiembre el vídeo de cada taller será subido el respectivo día para que lo puedan ver en youtube recuerde que se enviará el certificado a quienes participen en menos al menos de cinco de seis de los talleres que se presentarán por tal motivo es muy importante que llenen el formulario de asistencia que está en la descripción de cada vídeo a continuación seguimos con la jornada de hoy en los compañeros del proyecto de diálogos interculturales y su líder john jairo angarita o muy buenas tardes para todos y todas pues un saludo emotivo y grande a todas las personas que nos están viendo en la tarde de hoy juan andrés muchas gracias por la apertura de este espacio como bien dijiste del proyecto de diálogos interculturales de la secretaría de la subsecretaría de prevención y cultura ciudadana hoy vamos a abordar un tema que me parece a mí muy valioso muy importante un tema que viene a tono de a propósito de todo el trabajo que ustedes vienen haciendo en toda la ciudad de cali con las huertas urbanas esta administración está comprometida con el proceso de las huertas urbanas y ha entendido que ese escenario es importante pero no solamente en la perspectiva de hacer acciones puntuales sino de construir un gran proceso por eso el día de hoy hemos decidido abordar un tema que nos parece clave en la construcción de sostenibilidad de una ciudad sostenible de una ciudad que pueda autodefinirse y autodeterminarse con respecto a un aspecto y es el de la alimentación el tema de hoy por tanto es la soberanía alimentaria para hoy tenemos entonces dos invitadas con un gran recorrido y experiencia en el tema que desde dos puntos de vista diferentes nos van a dar algunos elementos para entender eso de la soberanía alimentaria de comprender qué significa la soberanía alimentaria y cómo podemos abordarla por un lado tenemos a elisabeth rivera madruñero ella es enfermera le damos un saludo cordial por favor saluda a los participantes como la muy buenas tardes encantada de estar aquí para poder colocar en a la orden de cada cada uno parte de mi conocimiento y experiencia con todo lo que tiene que ver con esta nutrición y con esta soberanía alimentaria que está dirigiendo a través de estos proyectos hermosos con la comunidad elisabeth muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación a este espacio y desde tu experiencia y el punto digamos de trayectoria que tienes con respecto a la salud vamos a abordar la soberanía alimentaria desde ese campo que nos parece supremamente importante y es reconocer como la soberanía alimentaria no solamente contribuye a digamos a una sostenibilidad del territorio sino que tiene que ver con los seres que habitan digamos esta ciudad tanto en su zona urbana como rural y implica también un efecto un impacto en toda la ciudadanía local y nuestra segunda invitada es olga jiménez ella hace parte de una entidad de una organización comunitaria denominada col provis a quien damos el saludo en este espacio hola muy buenas tardes pues gracias por invitarnos a participar yo hago parte de col provis que es una organización comunitaria que está en la zona heladera y hemos decidido apostarle a pensar el alimento más allá de llenar estómago y hacerlo desde una propuesta pedagógica y política pues que tenga la posibilidad de conectarse con discusiones muy importantes como es la que estamos trabajando este día de hoy la soberanía la capacidad de decisión que tenemos quienes habitamos un territorio gracias muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación aprovecho para hacerte una pregunta holga nos puedes decir que ese col provis para que la gente lo tenga un poco más claro porque seguramente muchos de muchas de las personas que hacen parte de procesos en la comuna 18 en la 20 o en la ladera incluso en el oriente de cali o el centro han escuchado col provis pero no tienen muy claro su sigla a qué hace referencia no te escuchamos olga col provis no sé si lo alcanzan a ver acá atrás tiene está compuesta la palabra pues por diferentes significados dice equipo comunitario equipo comunitario de ladera por la promoción de la vida y la salud y bueno fue un nombre creado durante la experiencia con las diferentes personas pues que hacen parte del proceso y que viven habitan la zona de ladera de cali en las comunas 12 18 y 54 de la ciudad de cali bueno olga muchas gracias creo que es una experiencia muy valiosa tanto la tuya como la elizabeth vamos a exponer el día de hoy quiero contarle a todas las personas que participan de este espacio tenemos en reconocimiento cerca de 1100 personas en la base de datos inscritas y que están viendo o que pueden digamos acceder a estos vídeos y nos parece que pues es un grupo importante que empieza a crecer en la ciudad un grupo de personas que tienen una sensibilidad por el tema ambiental por la alimentación por la salud entonces recordarles a todas y todos que esta iniciativa parte de un ejercicio de toda esta semana de fortalecer pedagógicamente la construcción de las huertas urbanas y por otro lado de generar también una serie de reflexiones desde los diálogos interculturales en esta perspectiva proponemos a la ciudad cada semana desde diálogos interculturales un encuentro con diferentes actores indígenas afrodescendientes católicos musulmanes cristianos judíos personas lesbianas gays transexuales bisexuales intersexuales jóvenes adultos en conclusión un gran número de personas o de sujetos sociales que emergen en nuestra realidad cotidiana y que como tal tienen unos derechos y que pues es importante escucharlos y reconocerlos para también construir una ciudad esa ciudad de cali que es diversa que compartimos en un territorio común y de la cual debemos establecer todo un ejercicio de participación y construcción ciudadana este este preámbulo para entrar ya al tema para no generar más espera vamos a entrar a nuestro tema que es el tema de la soberanía alimentaria yo siempre le planteo a mis invitados una pregunta inicial conceptual que nos ayude un poco a entender ese tema de la soberanía alimentaria entonces como tenemos dos invitadas que tienen dos perspectivas interesantes me parece que vamos a empezar por allí que entendemos por soberanía alimentaria le doy la palabra primero a lizabel para que nos dé su nada que es la soberanía alimentaria bueno la soberanía alimentaria tiene dentro de nuestro concepto de la bioenergética la medicina bioenergética las terapias holísticas y bioenergéticas recoger de todo lo que la gran naturaleza la gran madre nos ha brindado todo lo que nos dé chispa de vida chispa de alegría que nos nutra desde la parte física desde el crecimiento en nuestra formación como bebés hasta nuestras infinitas adulteces si en un entorno de nutrición física pero también que vaya directamente a generar en el espíritu esa conexión constante de la alegría por la vida porque a veces encontramos en que podemos tener un plato exquisito el alimento más sano del universo lo hemos podido incluso cultivar cosechar con nuestras propias manos sembrarlo en fin todo este maravilloso proceso que es el contacto con el cultivo pero el ser como ser está triste el ser como ser necesita la compañía a veces para poder que ese alimento cumpla su magia su alquimia de soberanía nutricional en todos los porcentajes que necesitamos sí entonces esa parte humanística se nos va extraviando y se nos va extraviando y ahí es donde vamos poniendo la soberanía alimenticia o nutricional porque porque el afán de de nuestro momento moderno en la cultura hace que carguemos un alimento cocido con uno o dos días o que lo encarguemos a al vecino a la vecina o al restaurante más cercano que a veces lo tenga que que consumir en una velocidad mínima de tiempo porque el tiempo apremia sí entonces luego las personas están diciendo hola elisabeth mira es que tengo estos problemas nutricionales es que mira que estoy pasada de de peso o estoy pasado de peso o he empezado a tener estas congestiones en mi sistema digestivo asunto que antes no me pasaba sí y empieza uno a unar varios síntomas con lo que tenemos que ver en esta parte de la soberanía nutricional que la hemos extraviado entonces a uno a preguntar y cuál es el día que a ti te queda para nutrirte a ti cuál es el tiempo que a ti te queda para hacer la amorización de ese nutriente de ese alimento sí y realmente pues se quedan como mirando para el cielo porque no les queda el poco tiempo que a veces queda también se va extraviando porque pues llega un fin de semana que es el único tiempo que tenemos de pronto de un posible descanso y ya estamos cansados para voltear a mirar la cocina el alimento y ir a seleccionar ese alimento ese fruto ese vegetal en una galería o en el vecino que tiene el cultivo en fin sí entonces parte de lograr una soberanía soberanía nutricional es volver a reencontrarnos a través de manejar la tierra de tener la materita en la casa de que yo todos los días siempre la semilla de mi autoamor y mi autocuidado para poder volver a tener la soberanía sobre el alimento pueda que mis tomates se me demoren no sé dos tres meses en salir pero finalmente hacer todo ese ejercicio va a llenar mi espíritu va a llenar mi alma va a llenar mis músculos va a llenar todos mis sistemas corporales de una gran nutrición primero porque yo empecé a hacer una una labor de conciencia con esa soberanía alimenticia o nutricional sí vuelvo a tocar el agua porque tengo que mojar la matica vuelvo a tocar la tierra porque tengo que removerla y nutrirla elisabeth muchas gracias por por el planteamiento que nos haces ya de entrada pusiste digamos un un panorama amplio la soberanía alimentaria la equiparás a soberanía nutricional cree que bueno también nos pone digamos en otro nivel y creo que nos pone en un nivel holístico de tomar la soberanía yo particularmente siempre he visto la soberanía de un punto de vista político pero aquí me pones o los pones a a todos los que estamos viendo este vídeo a mirar eso de de otro punto de vista y es como eso tiene también relación con una conciencia del ser humano con una amorosidad con respecto digamos a al otro que puede ser un alimento puede ser una persona y creo que bueno esto esto se va poniendo digamos interesante desde esa perspectiva y agradezco mucho elisabeth lo que has planteado le damos ahorita la palabra a nuestra siguiente invitada olga por favor un poco cuéntanos cómo entienden ustedes cómo entiendes tú la la soberanía alimentaria bueno desde la organización ecolprovis hemos hecho pues un ejercicio de compartir con otras organizaciones a nivel local nacional y internacional también sobre cómo la soberanía alimentaria se parte de toda esa capacidad de decisión que tienen los pueblos por saber cómo se desarrollan sus sistemas alimentarios y cómo se toman las decisiones para saber qué vamos a producir qué comemos que se distribuyen las ciudades con qué semillas se siembran estos alimentos y cuáles son los procesos que interfieren digamos en la producción transformación comercialización y transporte sus alimentos pero también tiene mucho que ver con las políticas agrarias que deciden cada cada país cada territorio cómo protegen sus alimentos sus semillas y cómo deciden el intercambio con otras con otros países y organizaciones eso digamos que en términos de lo organizativo y de lo político la soberanía entonces refiere mucho el ejercicio de tomar una decisión desde un pensamiento propio desde una forma de organización propia que es así como interpretamos muchas de las organizaciones comunitarias que estamos aquí en cali y en interlocución con otras organizaciones pero la soberanía tiene que tener como lo decía elisabe un diálogo muy importante con la coexistencia de la vida de colprovis quien es el proceso comunitario colprovis quien reivindica como criterio principal la vida dice que debemos revisar cómo el alimento hace parte de unos círculos de unos circuitos de la vida donde pues está digamos dado o producido por seres de la vida cierto entonces el agua como el agua y lo decía también elisabe como la soberanía se importan allí como una soberanía sobre el agua como tratar el agua como un ser vivo y la tierra como la madre como trabajar con la semilla como un ser de vida y un ser que debe estar en manos de todos y no en manos de algunos pocos o de algunas pocas todas las soberanías influyen mucho en la posibilidad de tener una soberanía alimentaria y en ese sentido decimos que la soberanía alimentaria tiene que ver con la posibilidad de vivir como queremos vivir de preguntarnos y como estamos viviendo es eso lo que queremos vivir y ese alimento que llega al estómago no llega sólo para llenar ese estómago sino sólo para para saciar ese hambre sino para reivindicar un cuerpo vital energético que pueda tener la posibilidad de crear nuevas posibilidades de existencia la soberanía para colprovis también tiene que ver con los actores y actoras que están allí entonces uno como se plantea quienes hacen parte de la producción de alimentos quienes hacen parte de la vida y de la coexistencia de la vida desde la semilla como un eje fundamental y estructurante como también los otros elementos que hacen parte de la vida el agua la tierra el aire pero también como los seres humanos conformados en diferentes grupos entre ellos por ejemplo la familia quien es casi que productora y consumidor al mismo tiempo esa familia que decide que se trae a la mesa que se pone que pan se pone sobre la mesa debe ser un actor fundamental para decir soberanamente cuáles son los alimentos que ingresan a su casa a su hogar hoguera el hogar debería ser una propuesta y la familia debería tener capacidad de decisión eso sí hace parte por veranos en la alimentación y también hay otros actores y actores que son quienes producen tanto en lo rural como en lo urbano quienes producen y comercializan este alimento que pues le han dedicado su vida a transformarlo no diversificar las semillas a sostener circuitos alimentarios pues que permitan que hoy nos estemos alimentando casi un 70% de los pequeños y medianos agricultores en en colombia y agriculturas en colombia entonces ver soberanos y soberanas en la en la alimentación tiene que ver con muchas decisiones muy políticas porque estamos atravesados como seres humanos por estas formas de organización y estas capacidades de decisión pero tiene que ver también me parece muy bello escuchar a elisabeth porque tiene que ver también con una energía vital que colocamos en circulación y que colocamos en circulación para que la vida se siga manteniendo un ejemplo claro de la soberanía alimentaria y de su fuerte vínculo con lo vital es que la semilla nativa y criolla no ha desaparecido porque sigue siendo parte fundamental de los circuitos de producción de pequeños y medianos productores y productoras que la han colocado a circular más que a comercializar y esto hace que la semilla hoy siga habido aunque hemos perdido pues gran variedad de biodiversidad y agro biodiversidad olga muchas gracias este digamos este momento de hablar de la conceptualización de soberanía alimentaria nos pone varios elementos primero no podemos pensar en la soberanía alimentaria exclusivamente como un tema de alimentación sin duda alguna las dos lo han manifestado de una forma general holística tiene que ver con todos los actores que se encuentran en torno digamos a una relación de vida y a todos los sujetos sean actores o actoras como bien decía olga jiménez y me parece importante algo hay un una expectativa una perspectiva mejor de lo político de la toma de decisiones frente a lo que son las políticas agrarias pero también las políticas sobre la tierra las políticas sobre la semilla las políticas sobre la distribución del alimento eso no lo podemos perder de vista y revisando un poco me encontraba una página de vía campesina que es el movimiento campesino internacional y ellos tienen una gran conceptualización sobre soberanía alimentaria que sin duda tiene una gran relación con lo que ustedes han impuesto han expuesto perdón y ellos dicen que el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce es un aspecto clave de la soberanía alimentaria como bien lo decía holga y digamos de fondo un tema de decisión entonces en esa perspectiva uno comienza a plantearse bueno en cali nosotros decidimos que comemos en cali nosotros decidimos quién produce en cali nosotros decidimos que se produce se vuelve reiterativo escuchar que hay muchos alimentos que se están perdiendo que no solamente alimentos sino también preparaciones de cocina tradicional o preparaciones que que antes nos hacían las abuelas o nos hacían nuestros ancestros y ancestras y que digamos están digamos lo de una u otra forma en vía de extinción y eso se debe a que en algunos casos la semilla ya no se encuentra o la tierra donde se cultivaba tampoco ya digamos es una tierra apta para cultivar o muchas veces esa tierra se decide por políticas digamos direccionarse para otros aspectos que no necesariamente son la alimentación sino digamos la producción en el marco de la industrialización entonces creo que eso nos pone de relieve una tensión fuerte y es que la soberanía alimentaria quizás pues no es evidente o por lo menos no no la podemos digamos definir en la realidad caneta si podríamos decir que la soberanía alimentaria puede ser un proceso puede ser un ideal al cual podemos llegar pero que implicará que todos esos actores que ustedes han dicho puedan tener tomar esa conciencia y en conciencia perdón y empezar a generar unas acciones claves en ese sentido ya hay un ejercicio muy fuerte la misma experiencia de colprovis la experiencia que tiene elisabeth la que tienen muchas personas que vienen cultivando en su casa que tiene su propia huerta que se han juntado con otros y otras para decir vamos a cultivar y vamos a intercambiar creo que es un elemento de esa experiencia pero entonces nos damos cuenta que existen muchas barreras cierto que todavía llegar a ese ideal de poder tener la decisión de qué se cultiva cómo se cultiva y para qué se cultiva pues tienen las barreras entonces aquí viene digamos esa pregunta cuál cuál es considera que son esas dificultades esas tensiones esas barreras que encontramos para llegar realmente a una soberanía alimentaria desde la ciudadanía calenia entonces le doy la palabra elisabeth bueno las dificultades que uno observa a veces tiene que ver un poco con que no sabemos aprovechar el territorio que tenemos decimos no es que no tenemos la tierra no tenemos el espacio pero resulta de que cuando uno empieza a observar tú tienes una amiga que tiene un terreno en algún espacio y lo habita poco con respecto al cultivo tienes un familiar que tiene otro territorio en otro piso térmico que te invita constantemente pero que cuando llegas al territorio pues tú te das cuenta la la riqueza que tiene su terreno que muchos desconocen los cultivos propios que brota la madre tierra en este territorio sí yo tuve la bendición hace por ahí unos 25 años atrás de tener una maestra con respecto a esa observación del territorio caleño y vallecaucano donde ella decía miren esta planta cómo se llama y los otros pues quedábamos mirando para el techo porque no sabíamos y entonces en un momento dice esto se llama bledo saben que este es el gran cereal que la madre tierra vallecaucana brota por naturaleza aquí no la cultivan ella simplemente brota porque esta tierra sabe que nosotros necesitamos de ese cereal ok quien consume bledo en el valle del cauca yo creo que casi nadie lo conoce si está al alcance de los antejardines y de los patios de nuestra casa o sea parte de eso también es el desconocimiento que tenemos luego pasamos a tres pasos y decía miren aquí está esta bella planta que es una limpiadora mágica del hígado como así y cómo se llama se llama llantén ok brota nadie la cuida esa simplemente brota están las aves me imagino pues haciendo la el semillero y todo eso y ella nos enseñó cómo sacar el extracto cómo sacar la infusión cómo mantenerlas en compañía de otras plantitas ornamentales que a veces nos gustan más en el patio de la casa entonces cada que alguien de pronto tenía un malestar de ese nivel empezar a mirar el color en la piel del paciente decir listo a este que darle llantencito este que darle diente de león si desconocimiento es lo primero de nuestro propia riqueza nativa si entonces ahí corresponde empezar con esa parte lo otro hay territorios abundantes hay que llegar a esos territorios así un día yo me dice mira yo tengo un territorio en tal sitio soy invitada yo iré y le diré mira lo que brota aquí hermoso cuídalo cultiva lo te lo ayuda a cuidar te lo ayuda a estimular para que dentro de un poco tiempo tengas más abundancia de esto porque me ha pasado en mi territorio he llegado y descubierto que ahí brotan las moritas y las frambuesas silvestremente lo único que tengo que hacer es ir a cuidar pues de retirar un poco cuando empieza a crecer la hueneza que es todo ese ese monte que decimos que crece rápidamente por la estimulación del agua de la lluvia o del sol hay que limpiar ese cultivo para que lo demás vaya creciendo claro elisabeth muchas gracias creo que nos pones cada vez digamos una mirada muy amplia y muy interesante y es que por lo regular cuando uno piensa en soberanía alimentaria piensa bueno en el alimento digamos para el estómago pero no piensa digamos en ese alimento también sanador no en esa planta que me puede sanar el cuerpo que me puede sanar el alma que me que tiene digamos esos poderes ancestrales que las abuelas y los abuelos muy bien conocen y nos nos contaban o nos decían cuando pequeños y que es toda todo ese saber ese saber tradicional digamos ese patrimonio cultural inmaterial que nosotros pues tenemos y que lamentablemente en algunos casos se ha ido perdiendo y que pues tenemos que recuperar y saber muchas gracias por por ese planteamiento que nos pones que nos que nos deja digamos con con unos elementos para seguir abordando ahora ahora olga me gustaría también escucharte en términos de esas barreras de esas tensiones que identifican como organización desde tu experiencia en la ciudad de cali como cuáles son esas dificultades que no nos permiten consolidar una soberanía alimentaria en la ciudad y quizás pues también en el país porque no podemos pensar la ciudad digamos independiente del territorio nacional porque pues se derivan obviamente unas políticas y unas lógicas internacionales y sabemos que también internacionales te damos la palabra bueno yo creo que son varias las barreras entre ellas diría que cali va de manera muy lenta avanzando sobre el tema de pensar una pensar una seguridad alimentaria sin hacerla dialogante con otros sistemas que hacen parte otros espacios que hacen parte de los sistemas alimentarios entonces por ejemplo yo siento que y lo discutíamos mucho con la fia internacional y con la fia en colombia que y que están en un debate profundo en el congreso de la república revisando todo este tema de cuántos azúcares cuántas grasas tienen los alimentos que consumen los niños y las niñas en diferentes espacios educativos entonces las galletas las las papitas todos estos estos elementos que parecieran ser alimentos pero que no lo son que a veces están en en medio de una población tan importante para todos y para todas que son los niños y las niñas quienes consumen más los alimentos o que los deben de tener más a la mano entonces esa esa digamos las políticas que a veces salen en la municipal pues van a pasos lentos pero también se desconectan de otros sistemas otros espacios donde la alimentación debe ser discutida y debatida los como los comedores comunitarios y las ollas comunitarias con un gran esfuerzo popular y solidario y también municipal hacen ejercicio de reivindicar la alimentación solidaria cierto de que la gente tenga por lo menos un plato de comida al alcance pero se desconectan también de las discusiones que propone elisabeth de cómo esos alimentos pasan por un ejercicio vital de coexistencia de energía pero también de nutrición cierto a veces vemos platos en abundante harina difícilmente tienen proteína o tienen cereales proteicos también pocos los desconocen porque como decía elisabeth que consumen algunas personas que hacen dieta pero pero que no son alimentos como tal está todos los elementos de algo que elisabeth mencionaba y es que como desconocemos como tenemos también todas unas lógicas ideológicas y sembrados los sistemas agroalimentarios mundiales y locales entonces nos venden una forma de vida y en esta forma de vida el alimento es rápido cierto como el paquete que me traen como el que me puedo consumir en menos de media hora que puedo prepararlo rápido se profundizan medidas de comercialización donde las personas pueden ir a comer alimentos preparados de manera rápida como los centros comerciales y demás pero se descuida con el cuidado se descuida la protección de los alimentos más nutritivos más básicos más necesarios para la vitalidad yo creo que desde lo ideológico y lo político hay unos modelos es fundamental para la vida y para la vitalidad no sólo para la sobrevivencia de los pueblos sino que es sano un alimento adecuado un alimento culturalmente apropiado pero también un alimento asequible si a veces nos quedamos mucho en lo asequibles de algunas formas pero no vemos cómo ese alimento realmente está produciendo un ejercicio nutritivo digamos claro de otro lado creo que definitivamente esos modos de vida nos han acostumbrado entonces nosotros hemos perdido la capacidad las personas hemos perdido la capacidad de producir un alimento también desde lo pedagógico entonces quienes sembraron anteriormente o siempre nada todavía pues comparten la semilla y como la semilla tiene un saber a través de todo ese recorrido y esas manos que la han sembrado y entonces ese ejercicio pedagógico de conocer la semilla conocer la preparación del alimento cómo se preparaba cómo se condimentaba cierto de dónde estaba la huerta la tulpa la chagra así donde porque el fogón era tan importante para conversar y para crear para la familia y para el hogar todos los elementos que hacen parte de la alimentación se han perdido sean sean menospreciados parece que es el lugar femenino sigue menospreciándose no porque se le otorga un lugar menos prestigioso al alimento un lugar menos prestigioso al fogón un lugar menos prestigioso a quien cocina por otro lado también creo que bueno y el colpro es lo no manifestado tener unos sistemas considerar que el alimento sólo hace parte de unos sistemas de unas estructuras lo aleja de la posibilidad de ser vital y de que en las comunidades y en las organizaciones no se tenga no se considere de manera tan importante hablar sobre lo que se va a comer y sobre lo que se va a comer entonces se trabaja rápido traigamos unos pandemonos o traigamos unas papitas y compartimos cierto pero es necesario llegar a las comunidades seguir siendo comunidad seguir siendo organización social y comunitaria y debatir desde allí el alimento casi que ninguna propuesta social o casi que ninguno de los temas que nos interesan para transformar la vida se puede hacer solos o solas es necesario hacer comunidad para seguir pensando en alimento que los campesinos y campesinas puedan pensar en el alimento y no en la semilla que le tienen que comprar a fer con a acos semillas para poder sembrar no no cuánto le van a pagar al banco agrario sino que puedan hablar realmente cómo conservar los saberes de semillas y también lo que ya lo que lo menciona de alguna manera pero creo que es un punto importante barreras en calia es una ciudad distrito que produce ampliamente que margina la producción son procesos marginales se producen las laderas se producen el oriente no se producen en la ciudad por ejemplo no se considera importante de una manera como más estructurada y creo que a veces también esa marginación entonces no ponen debate quién tiene la tierra quien trae la semilla de dónde se obtienen las semillas para los diferentes proyectos que se desarrollan el proyecto plan siembra y plan y plan semilla no recuerdo se llama plan semilla están están mediados por una serie de normatividades y sé que aquí estamos hablando con parte de la institucionalidad pero están mediados por una serie de regulaciones institucionales que cohibe de la participación a quienes guardan semillas a quienes son guardianes y guardianes de semillas el ica tiene restricciones para la semilla nativa y criolla y está entonces no se puede comercializar el uso exclusivo de una semilla comercializada que producen las grandes empresas como acos semillas hace que se margine la producción de alimentos sanos vitales nutritivos que se producen en manos de campesinos y campesinas cali hoy tiene a mí me parece en mi parecer creo que tiene una muy buena oportunidad pero marginal es decir quienes han sacado mercados orgánicos son son propuestas o iniciativas barriales comunitarias veredales y esas 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 propuestas deberían seguir exaltándose reivindicándose ampliándose y estar en interlocución con los guardianes y guardianas con huerteras y huerteros con mercados orgánicos y que van hacia van a escala hacia lo orgánico deberían estar hablando con hoyas comunitarias comedores comunitarios escuelas y donde se distribuyen los alimentos para los chicos y las chicas creo que las barreras son varias en lo político en lo ideológico en lo pedagógico en las formas de vida y colectivo en unos criterios que dice que no 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 a la pereza no a la mentira no arrodillarnos a poderes de dominio no ver la vida con el amor pasión porque la vida debe ser eso amor pasión que nosotros sintamos por elementos tan fundamentales como el alimento pasión de crear cosas nuevas de rescatar el saber tradicional de que el saber tradicional sea compartido entonces pues mencionó ahí ampliamente como varias barreras y bueno muy amplio olga pero excelente me gusta mucho cuando cuando las escucho hablar a las dos me quedo con eso de ver la vida con amor pasión me parece que es una impronta y no solamente de un eslogan sino de una apuesta de vida de un proyecto yo tengo oportunidad de conocer algunos integrantes de corprovis y desde que yo hacía parte de procesos comunitarios escucho el corprovis yo vengo de la de la ladera de cali y he tenido el gusto de de hacer parte de talleres de conocer las experiencias que que han venido liderando y sé que pues hay un ejercicio con seriedad y en especial con pasión y con amor y creo que eso es eso es importante reconocer tanto elisabeth como olga nos nos ponen un panorama muy amplio pareciera que hay tantas barreras que es imposible alcanzar la soberanía alimentaria sin embargo sabemos que es un ejercicio posible de desde la pasión de poder construir desde nuestro granito de arena desde lo que cada uno puede hacer en su casa y creo que quisiera recoger como algunos elementos que me parecen que son muy importantes hay un hay un tema de fondo y es el tema de la memoria lo dicen las dos tanto elisabeth como olga y creo que hay una memoria que no es una memoria de corto plazo no es una memoria que tiene que ver solamente con nuestras experiencias vividas en en nuestra infancia adolescencia juventud adultez sino que es una memoria colectiva que hace parte digamos de de nuestra construcción digamos de de este territorio y que tiene que ver con con las plantas tradicionales que elisabeth nos mencionó ahora yo tengo que decir yo por ejemplo el bleu no lo con él no lo conozco sería interesantísimo conocer ese cereal y bueno y poderlo digamos también fortalecer como una opción dentro digamos de de la canasta familiar y también digamos promoverlo en otros espacios quizás hayan muchos otros nos pasó hace poco en un evento que hicimos también en el marco de diálogos interculturales donde invitamos un compañero que viene haciendo un trabajo jóvenes campesinos a socanfel en felidia y nos nos decía toda la lista de productos que están comercializando de forma orgánica y que están digamos llevando a diferentes digamos viviendas o residencias en la ciudad de cali y la mitad de los productos que decía les cuento son productos que yo no conocía sí que son productos que hacen parte digamos de nuestra ruralidad yo digo cómo es que uno no alcanza a conocer esa gran cantidad de la dispensa vallecaucana sí y eso que ellos no cultivan todos los productos y hay habrá muchos otros que no son vallecaucanos que son del cauca de nariño que también desconocemos y creo que ahí hay un hay hay un vacío y es en qué hacemos para recuperar esa memoria sí esa memoria que nos ayuda a encontrarnos con nuestra ancestralidad con ese proceso de construcción de vida y me gusta mucho lo que han planteado nuestras dos invitadas porque nos están poniendo un elemento clave y es el tema de la vida o sea en el fondo de este tema no es un tema solamente político económico no es un tema solamente cultural es un tema que tiene que ver de fondo con la vida la vida de todas aquellas personas que están el proceso pero tampoco es un tema antropocéntrico o sea no es solamente de los seres humanos tiene que ver con el agua tiene que ver con toda la naturaleza digamos en su mayor y olga nos trae un elemento que me parece sumamente importante y es los modos de vida las formas de vida que se han transformado a partir de la industrialización y todos los cambios que vemos en la gran urbe y eso nos ha llevado a sus cambios de aceleración de la vida en la cual buscamos es la comida rápida o la comida que olga lo dijo también ahora que me pareció genial y es quizás ya no comemos alimentos y ahí quiero exponer una experiencia personal y es en algún momento tuve que ir por unos problemas gástricos a a un especialista y yo le decía usted que me recomienda que debo comer cómo debo cambiar mi mi dieta alimentaria y él me decía sencillo aliméntese de comida y yo como así no le entiendo si yo como comida no me decía no quizás usted lo que come son muchas cosas que no son comida yo como así explíqueme claro me hablaba digamos de todos esos productos que encontramos nosotros en un supermercado que ahora por el proceso de industrialización pues nos los ponen a la a la palma de la mano y quizás y quizás no hay muchos de esos no son comida son más procesos son digamos productos generados por la industrialización por muchos digamos productos químicos en general no vamos a poner digamos ningún ejemplo concreto yo creo que ya ya sabríamos todos esos productos que encontramos y que finalmente no son alimentos no son comida pues ahí entendí que quizás lo que nosotros encontramos en una tienda lo que nuestros niños se encuentran en las tiendas escolares o en otros escenarios no es la comida sino que son productos industrializados que pues hacen respuesta digamos a esas formas de vida propias de esta lógica industrial entonces creo que ahí ya ya tenemos un panorama amplio pero también nuestras invitadas nos exponen una mirada con con respecto digamos a la ideología y a pensar digamos este escenario en términos de no solamente del alimento sino también de la tierra y de la disposición de la tierra holga nos daba algunos datos con respecto digamos a la ciudad de cali y al distrito digamos pensándolo políticamente y es un distrito que bueno no tengo los datos aquí pero quizás no produce o no tiene digamos su potencial de producción y que mucho de ese potencial pues quizás se va más a la caña de azúcar oa oa otros elementos que quizás no son necesariamente alimentación estas barreras me parece que es importante mencionarlas porque este diálogo que estamos generando en la tarde de hoy nos pone de manifiesto la necesidad de empezar digamos a transformar o empezar no ya muchos de ustedes los que están viéndonos en este momento han empezado ya vienen haciendo trabajo desde hace mucho tiempo y lo importante es decirles no están solos hay más experiencias hay trabajos que se están haciendo desde el espiritual desde la medicina desde el trabajo político holga nos decía al principio no somos una una organización sola entendemos que esto no se hace solo o solas lo hacemos con otras organizaciones y ahí me gustaría que ahorita para la siguiente pregunta holga también nos cuente y elisabeth si conoce también bueno cómo está esas redes en cali qué experiencias hay en términos de de trabajo por la soberanía alimentaria y también les pediría que nos quitemos del lado de ese concepto de soberanía alimentaria porque quizás no toda la mente tiene la gente tiene la cabeza soberanía alimentaria sino que se piensa la vida y dice no yo cultivo la abuela uno le va a decir a la abuela abuela esa esa planta de soberanía alimentaria pues quizás no le va a decir esa planta la tengo es para cuando me dé un dolor en la rodilla yo me hago el agüita y me sirve cierto entonces creo que hace parte también de entender que este proceso lo estamos haciendo desde la conciencia desde esas conciencias colectivas no es la pregunta ahorita es un poco desde sus experiencias que han venido ustedes trabajando desde la salud desde esa perspectiva holística elisabeth desde el trabajo político y organizativo de holga y qué que reza y en la ciudad cómo se está trabajando digamos ese tema por transformar esta ciudad hacia una conciencia por la vida entonces le daría la palabra elisabeth por favor no te escuchamos elisabeth por favor el audio y va el micro el sonido ahí la pantalla por favor activar el sonido ahí en la pantalla elisabeth está está bloqueado o daniel cuando andrés le puede ayudar si ahí en la pantalla con el cursor sobre la pantalla y te aparece un microfonito y la cámara me estaba cogiendo el táctil bueno dice lo siguiente normalmente la conciencia tiene que ser desde nosotros mismos y que nos sintamos nosotros mismos una semilla una semilla que hace ese ejercicio abonarse crecer comunicar expandirse si holga decía ver la semilla yo le digo ver y sentir semilla para poder en ese mismo ejercicio con nuestra familia con nuestros niños con nuestros padres tener esa importancia tener esa importancia de comunicarles lo que estamos aprendiendo lo que hemos descubierto y viceversa reconocer todo lo que es el la sabiduría de nuestros abuelos si de nuestras abuelas de nuestros vecinos de nuestros vecinos campesinos cuando vamos a a un pueblo cuando recorremos cercos llenos de árboles frutales lógicamente uno no los conoce todos porque eso estamos en un paraíso que la madre tierra nos da mejor dicho infinidad de frutos infinidad de vegetales infinidad de plantas medicinales entonces reconocer que todo es esa gran magnificencia de nutrición que tenemos es algo sagrado y es lo que tenemos que volver a sentir que cada que tomamos una planta un alimento un vegetal una invitación así sea de un tinto de una aromática a donde tú llegues te están ofreciendo lo más sagrado que es porque va a entrar a tu cuerpo va a entrar a llenarte de ese amor pasión que mencionó también Olga entonces yo siento que a partir de este momento la invitación es a sentirnos como la semilla vamos a hacer vamos a sentir que vamos a crecer y expandirnos como ella y a llegar a muchas muchas personas y esas personas son desde la niñez el traslado a la adolescencia así tengamos cada uno unas características diferentes en cada época lo que a ti te entreguen con amor en algún momento se ha quedado allí guardado como una semilla en tu corazón, en tu mente, en tu sentir y luego se va a expandir yo tengo memoria de mi adolescencia haber recibido algunos apuntes en el colegio sobre algunos procesos de herbolarias y todo y con el tiempo yo decía, Dios mío, esto me lo ven repitiendo hace muchos años ¿sí? entonces sentirse semilla fundirse con esa madre tierra fundirse con cada uno de los seres que te rodean en esa amabilidad, generosidad y simpatía para seguir creciendo porque como dice Olga, esto no es solo esto es de la comunidad y nosotros tenemos que estar en comunión en una común unión en todo este proceso para poder rescatar todo lo valioso que es la nutrición todo lo valioso que es sentirnos soberanos de lo que ya cultivamos cosechamos enseñamos a partir de esta parte igualmente todo lo que aprenda hoy pues ojalá mañana y constantemente lo pueda compartir libremente para que allí se vaya generando otra vez la tradición y la ancestralidad así como hoy por ejemplo yo estoy aquí sentada recordando probablemente muchos muchos procesos de cultivos y del campo que me han enseñado mis abuelos porque pues ese es mi origen Elizabeth, muchas gracias qué linda esa metáfora de la semilla creo que sí todos somos una semilla que digamos va creciendo y digamos se va construyendo en todo este ambiente que tenemos social, político, cultural en medio de esta naturaleza hermosa y grande que tenemos vamos entonces la palabra ahorita Olga para que nos exponga un poco desde su experiencia comunitaria organizativa bueno cómo están ustedes trabajando con quiénes se juntan qué proyectos existen en la ciudad para digamos transformar esta ciudad en una perspectiva de soberanía alimentaria bueno nos hemos juntado desde hace varios años Colprovis surge en el 2004 a raíz de unos conversatorios sobre salud familiar y salud social y allí nos juntamos también algunas personas que hacemos parte de espacios estudiantiles a pensar sobre los alimentos pero más adelante junto con otras organizaciones de la ciudad Secucol nos empezamos a encontrar actualmente con compañeras de los huertos de Navarro del Corregimiento con compañeros también que están en la zona compañeros y compañeras que están en la zona de la buitrera allí hemos conversado y hablado sobre el alimento sembrado también reconociendo que no somos ampliamente agricultores y agriculturas pero sí conocemos el alimento desde muchas otras prácticas y pensamientos nos juntamos también para ser parte de las recomendaciones a la política pública en el tema de seguridad alimentaria donde decíamos que es la familia quien debe aportar a cómo se toman las decisiones sobre la alimentación que una que todo lo que hable sobre el alimento en nuestra ciudad debería estar mirando la tierra donde se produce las manos de quien las produce cómo se produce y con qué semilla y pues posteriormente nos hemos venido juntando también con productores y productoras no solo a nivel local sino también en lo regional y en lo nacional porque hacemos parte construimos una una red de alimentos y una despensa virtual que cada 15 días promocionamos a través de un formulario en esa despensa tenemos amigos y amigas de Caldón amigas de Jamundí los compañeros de Cerrito compañeros y compañeras que producen también pues en otras partes de Cauca Caldono Caloto Santander de Quilichao quienes producen el arroz en Buenos Aires bueno varios de los compañeros y compañeras que producen a nivel en estos días nos trajeron las compañeras de guardianes de semillas del Cauca la cúrcuma bueno con varias personas nos hemos unido a producir y a que el alimento también se dé a conocer porque no todo lo producimos aquí en la ciudad y las experiencias que hay en la ciudad pues pueden ser más un ejercicio pedagógico de autoconsumo que para la comercialización quienes tienen mayores niveles de producción entonces los compañeros que están en la zona rural o compañeras pues hacemos lo que hacemos es que se hacen canales de distribución entonces la despensa virtual así como las diferentes los diferentes mercados que hay los fines de semana el mercado La Montañita en Villa Carmelo el mercado de San Antonio el mercado hay otras compañeras que están ahí muy cerca de San Antonio también trayendo el Cauca hay un pequeño mercado móvil en Meléndez los comercializadores y productores y productoras de azúcar orgánicos que se hacen allí en Palmetto ellos tienen muchos años de producir alimentos y de traerlos allí con ellos nos hemos y con ellas nos hemos venido articulando con la FIAN internacional y Colombia y con el capítulo Colombia para hablar sobre la alimentación a nivel nacional con guardianes de semillas que es una organización de base que funciona como centro en Nariño pero tiene nodo y nosotros somos el nodo Cali tienen nodos en cinco departamentos y ciudades y también en Ecuador con ellos y con ellas hemos realizado las campañas de rescate de casas de semillas de identificación de transgénicos también de derechos de petición al ICA de contrarrestar las campañas de Monsanto se le hizo un juicio a Monsanto en el 2016 donde participamos varias organizaciones de la campaña para la detención de la 970 de las críticas a la 3118 creo que es la que sale a reemplazar a la 970 hemos hecho varias alianzas con la finalidad disculpa Olga para que no quedemos en el aire que es la 970 para los que están escuchando la 970 es una regulación no acuerdo el nombre es otro pero es una es una digamos regulación que sale para el manejo de las semillas las semillas que no tengan una certificación evaluada principalmente por el ICA esto quiere decir que la semilla pasa por una por una serie de procedimientos para protegerla y para protegerla en términos fitosanitarios entonces debe tener algunos insumos sobre la semilla para que esa semilla sea comercializada y esos insumos los aprueba el ICA entonces la 970 empieza a restringir la comercialización de semillas criollas y nativas que al parecer para estas leyes no están aptas para el consumo no están registradas por digamos por esos permisos del ICA entonces la 970 empieza a restringir que los campesinos campesinas pequeños y medianos productores puedan sacar la semilla al mercado local de manera amplia puedan tenerla para reproducirla y empieza a limitar varias funciones o varias actividades que tenían productores y productoras locales eso se desarrolló una campaña a nivel nacional muy importante y se logró detener congelar esta regulación pero posteriormente se sacó otra sino que al mismo tiempo surge también la regulación sobre la agricultura familiar y comunitaria donde se protegen de alguna manera algunas prácticas que hacemos los pequeños y medianas y personas que producimos digamos a pequeña escala digamos que nos hemos podido defender sin embargo las regulaciones en Colombia son muy amplias principalmente porque tenemos un tratado libre comercio que al tiempo que aprueban regulaciones para proteger lo nuestro el tratado libre comercio al ser una medida supranacional cierto que están acuerdos en acuerdos bilaterales con Estados Unidos Europa y demás esos acuerdos superan las leyes nacionales y ponen en riesgo nuestros derechos los derechos de quienes producimos alimentos localmente entonces han venido varias acciones que en lo político en lo legal en lo económico nos permiten digamos como seguir pensando el alimento desde ejercicios propios y me gusta mucho el hecho de que no simplemente o no solamente más bien hablemos de soberanía alimentaria porque lo que realmente se ha hecho son ejercicios de autonomía alimentaria y es esas pequeñas iniciativas que desarrollan pequeñas las llamamos pequeñas pero hoy representan el 70% de nuestra alimentación no totalmente orgánica pero si en escalas algunas son ecológicas otras son limpias otras bueno otras atienden al orgánico con semillas nativas y criollas y demás la autonomía alimentaria tiene que ver más con eso con los ejercicios de pensar de lo local lo propio estos entramados que son más cercanos cierto como de donde traen la semilla quien produce la leche en mi territorio si esta leche pues se puede producir aquí este abono se puede producir aquí no tengo que viajar a computar esta parte porque esto genera contaminación y afecta la vida entonces todos esos ejercicios que hemos hecho tienen que ver mucho con defender lo propio lo que se hace desde desde lo local y me parece también el control es avanzado y las organizaciones comunitarias han avanzado en interpretar la soberanía y autonomía alimentaria creo que elegir más un camino de la autonomía alimentaria para hacer hacer red y hacer entramados entre las organizaciones comunitarias y que a veces pueden sonar marginales porque a veces algunas organizaciones no aceptamos apoyo o no tenemos un vínculo tan amplio con la institución pero porque hemos tenido también decepciones de esa institución entonces nos hemos quedado en esas apuestas locales en esas apuestas con las organizaciones para seguir fortaleciéndonos en el pensamiento propio y luego sí podernos abrir un ejemplo de esto fue cuando empiezan a surgir todos estos debates y polémicas disputas por la semilla empiezan a entrarnos discursos que pudieran ser amigos o aliados discursos que pudieran ser aliados entonces hubo un momento en que nos decían que la semilla tenía que conservarse digamos como que resguardarse en los frascos entonces varias casas comunitas o varios lo que llamamos incluso bancos comunitarios empezamos a hablar de bancos como si fueran lenguaje de las comunidades los bancos no es un lenguaje de las comunidades entonces es un lenguaje económico luego empezamos a decir ¿por qué bancos? tendrían que ser casas comunitarias bueno otro tipo de nombres entonces empezamos a hablar de casas despensas no sé despensas exacto y luego dijimos ¿por qué la semilla? y eso es una disputa muy importante en quienes conservan lo orgánico ¿por qué la semilla tiene que estar en frascos? si la semilla como lo dice Elizabeth en todo su diálogo la semilla es vida entonces la semilla tiene que estar en el sitio donde se produce debe estar con la vida que la rodea entonces debe estar con el agua con la tierra con la planta con el aire y las semillas en situ es una discusión muy importante de quienes producimos alimentos no las semillas en el laboratorio sino en el sitio donde se produce y que estén multiplicándose entonces que si yo siembro y tengo mucho pues busque a quién darle ese arbolito a quién darle esa plantica para que se vaya multiplicando conservar las semillas es importante pero también las semillas viven de ser sembradas de ser diversificadas en la vida de los seres quienes las consumen entonces las abejitas las polinizan algunos animales se las llevan de sitio en sitio los seres humanos lo que hemos hecho es sembrarlas cambiarlas de territorio y adaptarlas entonces bueno son varias de las alianzas de los ejercicios que hemos hecho que me parece importante lo vuelvo a repetir que Cali está creciendo en el tema de sacar mercados orgánicos de poner los alimentos más cerca de la gente porque pues es muy llena de estrés de trabajo de compromisos en términos del tiempo entonces los mercados cada vez los mercados orgánicos cada vez están más cerca de la gente creo que es una estrategia muy poderosa para relacionarnos campo-ciudad claro que sí Olga muchas gracias por lo que nos has planteado igual Elizabeth siguiendo con la idea con la que concluye Olga creo que a pesar de todas las dificultades que nos ha traído la emergencia sanitaria producto del COVID creo que uno de los elementos que uno podría resaltar es que de una u otra forma las familias han comenzado a entender la importancia de que llegue el alimento digamos de estas estrategias ya nos lo contaba digamos en una experiencia pasada que comenté hace un momento los compañeros de Azocanfel que habían multiplicado digamos su distribución y eso pues en cierta medida ayudaba porque pues las familias tienen que seguir consumiendo sabemos que hay un golpe digamos fuerte a la economía local y nacional por supuesto pero pero de una u otra forma la virtualidad y todo este ejercicio de de pedir estos mercados a la casa esto se ha fortalecido y digamos ha tenido cierta digamos dinámica y cada vez conocemos como bien dice Olga nuevas experiencias que nos traen digamos esos productos de esos pequeños productores me gustaría que Olga nos dejara ahí en el chat no sé una forma de conocer esa propuesta que tiene que dicen que cada 15 días se están sacando una serie de productos para que aquellas personas que están viendo el programa puedan también comunicarse o puedan conocer cuál es esa propuesta incluso ahorita ya nos encontramos a puerta del cierre me gustaría que pues las últimas palabras Olga nos pudiera dar algún correo electrónico o alguna página web donde la gente que está interesada pueda ingresar conocer más de tu propuesta o de la propuesta de su organización y pueda de pronto también acceder digamos a estos productos me parece que este podría ser digamos un buen ejercicio a Elizabeth también agradecerle por todos los aportes que nos hizo una mirada que yo siempre he reconocido como una mirada holística una mirada bonita digamos de la vida de reconocer que pues que somos seres que hacemos parte digamos de toda esta estructura y que no como mal nos lo ha digamos vendido el positivismo clásico de abstraernos de la naturaleza o de sacarnos digamos de toda esa relación que hay con el medio y cada vez creo que estamos entrando en un proceso en un medio de conciencia en el cual entendemos que hablar de estos temas siempre redunda digamos en nuestro crecimiento tanto físico como espiritual a las dos un profundo agradecimiento por su disposición por estar aquí apoyándonos en este evento a todas las personas que han participado durante esta semana de las huertas sembrando sueños y esperanzas cerca de 1.100 personas que han decidido inscribirse a estos cursos y bueno aprender un poco conocer escuchar diferentes voces diferentes miradas de lo que es la construcción de huertas la construcción de soberanía la construcción de autonomía que de acuerdo a lo que Olga nos contaba podría ser un concepto un poco más cercano en nuestra realidad en el distrito de Santiago de Cali y bueno me despediría un poco dándole la palabra a las dos invitadas para que pues manifiesten digamos su despedida por favor Elizabeth vale muchas gracias por permitirnos llegar con unas palabras agradables a muchas personas recordarles que dentro de cada uno de nosotros está la semilla del cocinero está la semilla del campesino está la semilla multiplicadora de la palabra sabia porque realmente nos vamos a volver más sabios y más conscientes en la medida que todo este conocimiento que algunas personas hemos logrado experimentar y recoger lo entreguemos y lo multipliquemos no discriminemos si es un niño si es un adolescente si es un abuelo en fin siempre vamos a tener saberes importantes con respecto a toda esta alimentación del físico y del alma y del espíritu pendiente por brindar y esa sería nuestra gran semilla para multiplicar gracias Elizabeth bueno le damos la palabra ahora a Olga bueno muchas gracias a todas las personas que pudieron escucharnos pues que nos sigamos conectando yo por ahora podría digamos dejar mis datos mi correo electrónico y mi teléfono para que me contacten podamos subir al huerto que estamos con el que estamos digamos trabajando principalmente ahora conectarnos vamos a tener próximamente unos conversatorios sobre la miel una miel que traemos de Silvia con compañeras de Silvia y para conversar con otros productores y productoras sobre la importancia de la miel y de quienes producen la miel las abejas y los seres humanos que están alrededor de ellas ahí podemos contactarnos también está la página de guardianes de semillas de vida que es la organización a nivel nacional con la cual hacemos un tejido para el tema de rescate de semillas y Ecolprovis por ahora tiene una página de Facebook y el link de la despensa que pues podemos irlo compartiendo a través de mi whatsapp me pueden escribir y se los comparto para que cada 15 días puedan tener estos alimentos importante decir que varias personas están en un ejercicio de conocer la alimentación desde una lógica que no sea el consumo es de sentirla como había dicho Eliseo es de sentirla desde otros espacios pero también decirles que como tenemos pues nos hemos transformado en una ciudad como tan llena de servicios pues estas escalas han venido digamos transformándose entonces hoy tenemos unos diferentes espacios muy contaminados el agua contaminada el aire contaminado diferentes espacios de nuestra vida muy contaminados entonces poco a poco este ejercicio de volvernos un poco a rescatar pues requiere también unas escalas poco a poco hemos venido por eso a sopro orgánicos que son los que trabajan los que llevan el mercado la ocho días ahí a palmeto pues tienen diferentes productores y productoras quienes transforman quienes compran maíz nacional quienes compran maíz enteramente orgánico producido de manera muy local cierto con producciones biológicas orgánicas entonces hay diferentes entonces invitarles a que podamos conocerlas invitarlas a que podamos conocer estas experiencias comprar el alimento orgánico y producido localmente no es costoso a veces creemos que es más costoso que ir al éxito al superinter y demás creo que es un ejercicio más bien de disposición y de voluntad gracias ¿cómo hacemos entonces a tus datos para que la gente pueda conocerlos? ¿cuál es el nombre de la página de Facebook o los datos? no sé ¿te los comparto aquí en el chat? sí escríbelos en el chat por favor para que las personas que están viendo el video puedan acceder a los datos y si hay alguien interesado bueno los vas poniendo mientras yo hago una despedida del evento agradecerle pues a todos los participantes también de este espacio a los que nos están viendo digamos en tiempo real o diferido esta es una actividad desarrollada entre el programa Amigos del Río y Diálogos Interculturales de la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali y desde aquí hemos venido trabajando y discutiendo un poco con dos invitadas acerca de la soberanía alimentaria como un aporte importante desde la pedagogía desde la vida desde la filosofía de la vida mejor dicho en torno a este tema tan importante entonces dejamos los datos de Olga para las personas que pues quieran conocer sobre la distribución de los productos o sobre la experiencia que ya has puesto muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes Juan Andrés damos por terminada la emisión muchas gracias compañeros muy interesante toda la información les recordamos a todos los que vieron el taller llenar el formulario de asistencia para el certificado que vamos a emitir hasta luego bueno hasta luego Elizabeth Olga muchas gracias que tengan una excelente semana gracias lo mismo muy bien bueno chao chau